Leo, te tomaste tu tiempo para bajar del auto, esa clasificación era muy importante, la doy ya en recta final de campeonato, pero no pudiste entrar, ¿qué fue lo que pasó? Le erré, la verdad que fue una vuelta mala la de clasificación, creo que con la goma usada hice una apuesta a punto muy agresiva para la goma nueva y bueno, me compliqué solo la clasifica y bueno, pido disculpas al equipo porque el auto no estaba para estar séptimo, estaba para pelear la poli y no lo hice. ¿Se complica aún más con esto de las penalizaciones este fin de semana o hay confianza en revertirlo? Sí, sí, hay confianza en revertirlo, de hecho vamos a salir a correr con esa mentalidad, ahora hay que dejar el trago amargo atrás y salir a entregar todo como siempre.